Hola amigos de canal Noti Retalteco quiero indicarles que nos encontramos aquí en la calle principal que va hacia el cemeterio general aquí donde pues ya empiezan a armar para las ventas que se van a colocar por acá la venta de pizzas en la venta de churros flor de la feria va a estar por acá y ya pues están los dulces tradicionales dulces típicos que empiezan ya pues armarse por acá a colocarse para las para el día de los santos aquí están los dulces típicos de dónde vienen los dulces de chela de quetzaltenango vienen los dulces vean ustedes aquí muy bonitos en los dulces típicos y por acá están las famosas roscas tradicionales roscas todos los años lo por acá todos los años va cuántos años ya de estar viniendo por acá la invitación al pueblo de retableo para que acude acá al cementerio en la tradicional celebración del día de los santos aquí esperamos todos los comerciantes con rosquitas dulces churros licuados y toda una variedad toda una variedad de de dónde vienen las roscas de quetzaltenango de quetzaltenchela vienen las roscas y aquí están los tradicionales saqueos por cómo se llaman estos ronrones vean los ronrones están los famosos ronrones bien ustedes y no tuvieron no tuvieron infancia ahí están los ronrones ahí están los ronrones bueno ahí está entonces para que vengan a comprar su rosca verdad gracias gracias ahí están las roscas y vamos a ver cómo está quedando el cementerio la verdad es que está quedando muy bueno aquí están las estas son roscas son grandotos estas roscas se están las famosísimas estas también donde se la verdad de chela están las roscas estas son más grandes más el agujero es más grande que las demás son diferentes ahí está y pues llegamos aquí vean ustedes qué bonito la verdad es que está quedando bonito el cementerio vean ustedes cómo está quedando el cementerio cómo está quedando el cementerio para ese día como decía alguien ahí aunque no tengan muertos usted en el cementerio pues algunos van a venir a ver por acá cómo cómo ha quedado esto en la noche pues se ve es otro otro estilo vean ustedes y el trabajo que ha realizado la municipalidad pues es de es de felicitar el arduo trabajo que han realizado los señores de los señores de las diferentes dependencias ese es cementerio general de retableo aquí nos vemos mejor aquí está ahí se vean ustedes y todavía falta porque van a ir algunos textos bíblicos en las a las orillas a las orillas aquí 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 en esta orilla hay un texto bíblico en esta orilla va a ir en otro texto bíblico y allá pues podemos ver que dice isaías cincuenta y seis cinco y pues aquí la administración municipal dos mil veinte dos mil veinticuatro el logo de la municipalidad va a ir el logo de la municipalidad creo que es por acá donde está donde está donde está tapado es un trabajo ardo que están realizando la verdad es que y todo el cambio que ha tenido y todo el cambio que ha tenido muy bonito de verdad esta administración municipal dos mil abajo va a ser dos mil veinticuatro dos mil veinte dos mil veinticuatro abajo es donde están colocando ya y aquí pues se va a ir el logo de la municipalidad de una cruz en este mal y aquí a los alrededores les decía a ustedes aquí van a ir un texto bíblico bueno un versículo y el otro lado otro versículo bíblico y pues aquí como ya ven ustedes pues como ha quedado todo todo bueno no ha quedado porque todavía falta todavía están trabajando ordentemente los albañiles allá pero como está quedando mejor dicho y los adornos como ya sabemos pues los adornos de pues llama mucho la atención también estos nailos que pues están colocados por acá los adornos en el cementerio es así como la municipalidad pues está trabajando la municipalidad de la cabecera departamental pues está trabajando arduamente y pues aquí están viendo donde va a ir los mensajes los textos bíblicos ahí van a colocar los textos bíblicos Isaías allá podemos leer a Isaías pero pues aquí hay texto bíblico versículos ahí para arriba dos columnas diferentes versículos diferentes diferentes versículos bíblicos van a ir aquí en cada una de las columnas van a ir pero eso van a ser con letras de esas también o solo escrito lisas cortadas pero lisas bueno así es como está quedando todo esto para acá es el largo trabajo que están realizando y para algunos que pedían que se cambiara la pileta pues también aquí quiero decirles que se va a colocar una pileta grande ya la mandaron a traer se va a colocar una pileta grande va a colocar la pileta de fábrica una pileta de fábrica porque algunos decían mire y por qué no colocan una pileta es que la pileta se denuncie pues les hicieron caso porque se va a colocar una pileta de fábrica aquí ya pues en el curso del día la colocan hoy y queda armado todo pues se ha venido toda la municipalidad todos los señores de la de la municipalidad de las diferentes dependencias pues se han venido por acá a trabajar Ardo a metir los jarrones pues ahí están los los jarrones como han quedado los jarrones aquí se ve mejor miren ustedes los jarrones así está quedando el cemeterio general de la cabecera departamental y ya los jarrones ya quedaron terminados de esta manera pues está quedando el cemeterio general ahí en este recorrido que nosotros pues ya les estamos dando y algunos empiezan a adornar las las tumbas allá están las letras van a ir las letras por acá están las letras las están bajando por acá estas son las letras ah estos son los números y por acá está el logo el logo de la municipalidad es este va no no ah ya está el logo de la muni ya está abierto ya está abierto pues este es el logo que va a ir por acá también ese es el logo que va a ir prendido como por acá me imagino por acá va a ir o abajo iluminado de noche se va a ver pues otro nivel dijera alguien por ahí y así es como pues está quedando la la fachada y todo esto del cementerio y por acá están dos mil veinte aquí están los números ¿qué le parece profe? ah no puede hablar dice buenos días dice buenos días aprovechando la oportunidad de felicitar al señor alcalde Lick Pablo Viatoro y corporación por ese cambio dice ahí por ese cambio por ese cambio que le han dado a nuestro cementerio primera vez que es que es un noventa por ciento limpio y pintado con con su respectiva administración en la entrada principal que bueno limpieza que buena limpieza lo han estado dice haciendo excelente trabajo felicitaciones no puedo hablar por oposición pero gracias a Dios veo y escucho buena servidor dice servidor bendiciones profe jorge luis aguilar profe gracias ahí por su mensaje muy bueno gracias profe que siga mejor bueno ahí escuchamos al profe no puede hablar pero pues ahí es ha escrito un mensaje ahí con sus puños y letras donde pues felicita al señor alcalde municipal y a la corporación por el trabajo que se ha estado realizando pues el trabajo se ve y usted pues lo ve ahí en la cabecera departamental saludos al profe si ya los saludamos por ahí pues ahí ven ustedes muy bonito de verdad y allá ves donde van ahí los el texto bíblico se siente grande mafita salir del cementerio bueno así es esto es en el cementerio general de la cabecera rectalteca para quienes nos ven fuera y dentro o en otros departamentos pues así está quedando el cementerio general de la cabecera rectalteca y como les decía a ustedes ahí donde están estos va a ir los textos bíblicos y en este otro sector va a ir otro texto bueno son versículos versículos y allá podemos ver donde dice Isaías 56 5 también pues me imagino que es uno de los versículos que va a ir en cada una de las columnas por acá y pues allá ya veíamos anteriormente administración municipal 2020 2024 el logo de la municipalidad y de noche pues va a quedar totalmente iluminado todo esto que va a ir que va a ir todo esto Gracias por ver el video.